hola familia qué tal estáis bienvenidas y bienvenidos un jueves más al canal hoy vengo con un vídeo diferente y es que me he suscrito a la de gustavox es una cajita mensual de comida no es de belleza y me apetecía probar cosas nuevas porque he visto algunas compañeras que han probado cajitas de suscripción y realmente dicen que merecen la pena lo que hay dentro así que he decidido probarla si no te quieres perder lo que tiene la cajita de este mes de junio no te muevas que empezamos bueno pues como os decía me he suscrito a la de gustavox una cajita mensual que casi todo el mundo conoceréis pero esta vez es de comida no es de belleza entonces tengo un pedazo de caja aquí ha tardado alrededor de una semana sí porque la pedí el martes pasado y hoy es martes cuando estoy grabando lo vais a ver jueves o sea que una semana bastante rápido la caja es enorme pesa un montón la tengo aquí además no la he abierto o sea que estoy aquí en las cuestiones me ha llegado el mensaje de hecho voy a preparar para grabar así que por suerte tengo tijerita la voy a abrir aquí con vosotras y vosotros y vamos a ir viendo que contiene y luego pues bueno os daré mi opinión final y si voy a seguir suscrita o no porque creo que tenía en la web la opción de suscribirte pero luego te puedes dar de baja cuando quieras no te obliga a pagar x precio para mantenerte para tener una permanencia para mantener el precio durante un mes un trimestre todo me daré de bajas está bastante bien a ver si os lo puedo enseñar porque pasa un montón fijaros como viene a tope lo primero que vemos es el folletito lo voy a dejar aquí para que no nos moleste es un folletito aquí de todos los productos entiendo que hay en la caja entiendo hola de gusta lover quieres ganar puntos esta hay un sistema de puntos supongo algo de publicidad y entiendo que estos son los productos que nos vamos a encontrar dentro con los precios así que vamos a empezar veo también algo de refusa vamos a publicidad y aquí 10% de descuento con el código de gusta imperfecto os lo dejo por aquí lo voy a escribir también en la pantalla y lo tenéis en la cajita de info por si alguien lo quiere utilizar oye pues que sepáis que gracias a mí tenéis un 10% de descuento bueno y vamos lo primero que veo por aquí de aquí es de la marca pascual bebida láctea natural la leche pascual esto tiene un precio tiene un precio no lo sé porque lo que yo veo aquí no lo veo aquí ah sí 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 perdón pastor de aranda mazada es una bebida láctea 100% mazada y su precio es 0,89 oye pues yo esto no lo he visto nunca en la tienda y para ser pascual me parece está barato así que a ver qué tal está veo dos cositas de aperitivo esto a mí siempre me va a encantar tomber de grefusa ay qué gracioso estos son unos ositos que son como un aperitivo están buenísimos no recuerdo lo que saben pero es que casualmente los probamos en segovia en el que además tenéis un blog de segovia os lo voy a dejar por aquí si os lo habéis perdido porque hay unas cosas chulísimas pues esto casualmente lo vimos en una tienda y dijimos oye esto no lo hemos visto nunca vamos a probarlo así que esto está muy muy bueno y esto os cuento pombea de grefusa delicioso snack de patata y su precio es 1,85 este tamaño este lleva 90 gramos pues es una bolsita bastante grande y ya os digo que está muy bien otro aperitivo palomitas de maíz son palomitas de estas las que hay en mi kiosco vamos y también son de de grefusa entiendo porque cuando va a la publicidad de grefusa ah no esto es de Tosfli no sé si será de la misma casa esta es de Tosfli y esto a ver palomitas de maíz sabor mantequilla sabrosas palomitas con sabor a mantequilla y su precio es 1,20 y tiene ¿cuánto tiene? 35 gramos ahí lo tienes vamos a ver más cositas oh mira una latita de aceitunas estas van rellenas de boquerón alineadas con vinagre ajo y perejil yo siempre las he probado de anchoa por dentro de boquerón por dentro creo que no las he probado nunca la marca es la española que es muy conocida valga ser la redundancia en españa y esto tiene un precio de 2,30 las españolas se pasan yo siempre compro la verdad que las más baratas que encuentro en el super donde voy porque 2,30 euros no me gastaría ni un bote de aceitunas ni muerta pero las probaremos más cositas ay esto me va a encantar esto me va a encantar fijaros es una botella de la marca Chufi y es de sabor coco loco y es chufa entiendo que será una horchata pero con sabor a coco esto no lo he probado nunca a mi la horchata es una bebida que me encanta como buena valenciana que soy además alboraya es la puna de la horchata está muy cerca de nuestro pueblo y nos encanta la horchata en casa a mis hijos y a mi nos encanta a mi marido no le va mucho pero a nosotros nos encanta a mis padres les encanta nos hemos criado con horchata en casa porque es que no gusta mucho pero esta en concreto de sabor a coco no sabía que existía así que hoy la probaremos y esta horchata de Chufi tiene un precio de 1,89 la horchata suele ser ya de por sí bastante cara yo suelo aprovechar cuando ponen ofertas en el alcampo o en el lid y compro varias botellas porque suele estar carilla vale más cositas que os enseño por aquí estos se van a pegar mis hijos por dentro pascual yoga kids es una bebida de estas para para peques que van con el taponcito y ellos la beben por aquí y parece ser que es de chocolate es unas natillas de chocolate pudim y natillas de chocolate el problema es que sólo tengo una así que a ver cómo la sorteo pero bueno está bastante bien además estas cositas yo cuando eran peques las solía comprar también la sabía de marca blanca porque para algún día que te ibas por ahí pues para la merienda y eso era muy práctico para no tener que ir con el potito o con el tupper de la meriendita hecha entonces a veces las compraba y con esto y galletitas pues si alguna vez me iba por ahí iba a estar toda la tarde por ahí me venía muy bien para los peques os digo el precio natillas yoga kids de pascual y su precio es un eurito que bueno para una vez para de vez en cuando no está mal el precio más cositas que veo por aquí veo dos latas vamos a ver son iguales son iguales sí son iguales vamos a ver valformosa imperfect organic wing bubbles white y este es igual vino blanco con burbujas orgánico imperfect vino blanco con burbujas sin alcohol un espumoso en lata orgánico y vegano para que lo disfrutes a tu manera y te lo ves donde y como tú quieras con una burbuja fina y refrescante con notas a fruta y flor blanca con toques cítricos nunca había visto vino en lata más allá de las de las latas de tinto de verano y mucho menos que fuera blanco y sin alcohol me parece una pasada no sé si se puede ver con el reflejo es la marca imperfecta esto yo no lo he visto nunca en la tienda y oye pues que sea sin alcohol es un puntazo porque puedes tener un aperitivo y si es una persona que no puede no debe o no quiere tomar alcohol me parece súper bien que hayan alternativas el precio es de 3.50 la latita o sea que serían 7 euros las dos latas no es nada barato es que al final cuesta ser sano porque si todo lo sin alcohol y todo lo light y todo lo orgánico y todo lo vegano es tan caro es que al final nos obligan a ser devoradores de comida pero bueno ahí tenemos la opción y creo que está bastante y luego a ver perdonadme por el ruido pero hay aquí un cartón ah vale vale es para proteger lo que hay debajo vale que es cristal aquí tenemos oh que bueno es una puntaza es un bote de ketchup de selección ketchup cultivo de la marca Helios yo esta marca la he probado bueno la he probado no la he comprado en mermeladas no la he probado porque a mí en las mermeladas no me preguntéis por qué pero me dan rebelus entonces he comprado la marca pero no la he probado a mis hijos que les gusta mucho la mermelada sí que la han probado y les encanta y esto es ketchup no había visto yo que esta marca se dedicara también a hacer ketchup tiene un color como demasiado rojo me recuerda a la sangre de las películas y vamos a ver lo que dice te presentamos nuestro nuevo ketchup una magnífica salsa elaborada con tomates de cultivo local vinagre sal y especias su precio es 2,25 y contiene 330 gramos bueno baratito no es pero bueno está bastante bien el formato es de cristal cosa que preferiría de otro formato que que bueno que fuera más cómodo pero bueno está bastante vale voy terminando ya me sale esto de aquí este botecito de aquí y son judías amarí ah vale son judías de las alargadas no las había visto en este formato nunca ya mamá y loca aparte que no me gustan las judías de por sí y no las suelo comprar pero no las había visto así en tiritas no sé es muy raro espagueti birchi pruebanos judías amarillas corte en tiras vamos a ver qué nos dice esto la nueva verdura de guatarra ahora es amarilla las judías amarillas son una variedad de judía verde con una textura súper fina y sabor muy suave cortadas en tiras son ideales para ensaladas salteado o como espaguetis vegetales su precio es 3,09 centimos y contiene 2,75 escurrido el peso neto son 520 o sea un poquito más de medio kilo no las había visto no había visto nunca esta variedad que nos presenta de judías blancas de judías amarillas y bueno pues la verdad es que hoy la probaré le estará sin caldito y dice que no se no se la voy a yo la voy a probar oye por probar que no quede y ya terminamos me queda una cosita mirad esto viene en 2 hay 2 paquetitos así y estos que son wonderful salt and pepper a pistachos y parece que estén pelados no parece que lleven la cáscara fijaros como son yo esto no lo conocía tampoco haber comprado muchas veces pistachos pero son bolsas con la cáscara estos es que tienen pinta de ser pelados así que bueno y llevan sal y pimienta aparte de que pone salt and pepper es que lo pone ahí y contiene 20 gramos que bueno vamos a ver que nos dice wonderful pistachos pistachos pelados sabor sal y pimienta con un toque perfecto de pimienta los pistachos sin cáscara con sal y pimienta son capaces de dar un sabor cualquiera al tener bien bueno dice que el precio por sobre son 1,50 con lo cual los dos sobrecitos serían 300 que bueno 1,50 en esto me parece cari os voy a dejar por aquí el precio total de la cajita de si sumáramos todas las cosas que os he ido enseñando y ahora por aquí vais a ver el precio que me ha costado a mí para que podáis valorar si merece o no merece la pena tengo aquí la cajita totalmente vacía como veis viene muy protegida las cosas llevaba este cartón aparte para proteger lo último que hemos sacado que eran los dos botecitos de cristal y bueno pues os voy a contar cuál ha sido mi valoración por así decirlo y es que por el precio que me ha costado a mí la caja creo que está bastante bien los productos que me han tocado no sé si pueden variar o no en cada caja si hay algún producto estrella mensual como hay a veces en cajitas de belleza no tengo ni idea el caso es que a mí me ha gustado y de hecho miro aquí a la mesa y es que lo voy a utilizar todo pensaba que me iba a tocar alguna cosa que no nos iba a gustar que no solemos tomar en casa pero es que miro así a la mesa y no sé está todo muy bien la horchata nos va a encantar la leche es algo que utilizamos todos los días quizá no de esta variedad porque esto de mazada no sé si es una submarca o es un tipo una variedad de leche no lo sé pero la leche es algo que utilizamos en casa aceitunas utilizamos en casa el vino pues ya os digo viene muy bien para el aperitivo de los pistachos o sea un vinito con pistachos algo saludable y además el vino sin alcohol lo vamos a utilizar el yogur para los peques pues está genial ojalá me hubieran puesto dos y las dos bolsitas de aperitivos pues también están muy bien así que no sé me ha gustado la caja voy a repetir si al mes que viene voy a repetir no me voy a dar de baja voy a continuar la suscripción y bueno pues yo iré probando en el momento que se suba demasiado el precio o que vea que ya no merece la pena el precio que pago para lo que viene dentro o que simplemente los productos en sí si no me llamen o no me convenzan pues me daré de baja porque como os digo tenéis la suscripción y no tenéis permanencia ni nada pero por ahora voy a continuar no sé si tú has estado suscrito o suscrito alguna vez a algún tipo de cajita de estas de comida si es así por favor déjamelo en los comentarios y cuéntame tu experiencia y si te gustaba o no te gustaba y yo como siempre os digo pues me alegraría muchísimo de que os suscribáis por aquí abajito si todavía no lo estáis que activéis la campanita porque si youtube cada vídeo os lo notificamos y además si ya me dejas el like yo me pongo súper súper contenta os veo en un próximo vídeo chao chao